Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Bueno, además un bonito botón ahí de me gusta y de compartir por las redes sociales. Tenéis el link, el enlace al blog, donde estamos desarrollando todo este temario de geometría en el espacio, donde nos vamos a transformar, o bueno, ese es mi cometido, eso es lo que yo espero, en verdaderas máquinas de la geometría. Por eso también es muy importante que me vayáis comentando ahí abajo siempre qué tal os sentís, si ya os sentís como máquinas o como semimáquinas, cómo vais progresando. Bueno, pues venga, vamos a hacer este ejercicio. En el anterior vídeo explicamos las distintas posiciones entre dos planos, que había tres, que fuesen paralelos, coincidentes o secantes o que se cortasen una recta, es decir, secantes y que se corten una recta. Es lo mismo, era muy fácil hacerlo, y vamos a hacer un ejercicio con tres apartados, tres posiciones, tres apartados. A ver, venga, vamos ahí. Entonces, a mí me gusta ya escribir ya los planos uno encima del otro, porque así lo hacemos mucho más visual. Venga, entonces empezamos. El primero haríamos, uno partido menos dos, uno partido menos dos, ¿vale? Esto es menos 0,5. Después, menos tres entre seis. Menos tres partido entre seis, es igual. También cojo la calculadora y me da, bueno, voy poniendo aquí, menos 0,5 es igual a menos 0,5. Este cerote me quedó un poco rarete. Venga, menos 0,5. Igual, ¿vale? Aquí dos entre menos cuatro, dos entre menos cuatro. Cogemos la calculadora y da menos 0,5. Bueno, vemos que es menos un medio, menos un medio, menos un medio, que también. Y esto da uno partido entre tres. Uno partido entre tres, que es 0,33. Luego este último es distinto. ¿Vale? Os dais cuenta, da, los tres primeros son iguales y el último es distinto. ¿Cómo eran los planos? Vale, los planos son paralelos. Muy bien en casa. Veo que os sabéis la teoría perfectamente. Bueno, entonces el A ya está hecho. Venga, vamos a por el B. Sería uno partido menos dos. Venga, hacerlo vosotros antes que yo. Hacéis un pauso y luego lo corregís. ¿Vale? Yo creo que así curraláis un poquitillo. Venga, después el siguiente es menos cinco partido entre dos. Ya el primero es distinto. ¿Vale? Cuando ocurre no... ¿Eso qué significa? Que los planos no van a ser ni paralelos, ni van a ser el mismo, ni van a ser coincidentes. Luego ya sabemos que los planos son secantes. ¿Vale? O se cortan en una recta. Ahí depende del vocabulario que utilice vuestro profesor. ¿Vale? O se cortan. A mí me gusta más. Se cortan en una recta porque yo creo que es más visual. Lo que ocurre es que la mayoría de los libros no me hacen caso. Y les gusta más decir que los planos son secantes. Bueno, a gusto os pintan colores. Bueno. Y en el último caso, seríamos, dividiríamos menos dos entre uno. Menos dos partido entre uno, que es menos dos. Seis partido menos tres. Seis partido menos tres, que también es menos dos. Cuatro partido entre menos dos, que también es menos dos. Y dos partido menos uno, que también es menos uno. Como en este caso todos son iguales, los planos son coincidentes. Bien, ¿entendido? Venga, voy a poner tres bienes. Que me lo merezco. Y bueno, recordaros. ¿Vale? Vamos a ir al siguiente vídeo. El siguiente vídeo es más complicado. Vamos a estudiar la posición relativa entre tres planos. ¿Vale? Así que a ver si soy capaz de explicaroslo bien. Me comentáis si habéis entendido esto. Y el que... Concentración para el siguiente. Venga, nos vemos. ¡Gracias!